Y va creciendo, las voces llegarán tan lejos Guaigaiga, la parte de ti me hace recordar Y las palabras no mueren Los amigos de la infancia, no estamos solos Luchamos siempre de pie El camino no se acaba, es un proceso más Deseo que esté muy bien, y algún día volvete a ver El destino es así, las cosas pasan por algo Uno sin que me estén Hoy tocaré con todo el patatón Y va creciendo, las voces llegarán tan lejos Guaigaiga, la parte de ti me hace recordar Y las palabras no pueden estar creciendo Las voces llegarán tan lejos Guaigaiga, la parte de ti me hace recordar Y las palabras nunca mueren Guaigaiga, la parte de ti me hace recordar Compartimos momentos que... Y aunque cada quien tome su rumbo Esto no cambiara Guaigaiga, la parte de ti me hace recordar Y el destino es así, las voces pasan por algo Guaigaiga, la parte de ti me hace recordar Y el destino es así, las voces llegarán tan lejos Guaigaiga, la parte de ti me hace recordar Y las palabras nunca mueren La, 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 la Y todo huele a tu suavidad La, 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 la Y todo huele a tu suavidad La, 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 la La, 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 la Bonita, mi gente, te ha matido La, 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 la Gracias por ver el video.